Música Siempre la verdad vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un heredero vencerás Con todo el poder llegarás hasta el final Si los sueños se van el cosmos se guiará Venga sus fantasías, luz y libertad Que son tus poderes con el corazón La que te dañará todo Música 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 Sensei Hai Siempre lucharás Sensei Hai Unidos por su fuerza Sensei Hai Venga a su luz Hasta el final Con la convicción, aún en lo que no se ve Con la fe, la certeza, lo que suena será la ira a terminar Hay un lugar para ti Si tú creces en verdad, si pudiste ahora vivir Juegas luz, fantasía, luz y libertad Son tus poderes, cuando el corazón Siempre te ganan, ganan, ganan Los jóvenes que vean Los jóvenes que vean Sin serán, siempre lucharán Sin serán, unidos por su fuerza Sin serán, vivir así Hasta el final Ven a sus fantasía, luz y libertad Que son tus poderes, cuando el corazón Y que ganan, ganan, ganan Sin serán, unidos por su fuerza ¡Van a sus fantasía! ¡Van a sus fantasías! ¡Van a sus fantasías!